Para que sepan que ustedes escuchen la canción un poquito y cuando terminemos esta charla ustedes se van para allá pensando que este compadre, Chasco, que les habló, les dejó un pequeño mensaje y terminamos siendo mejores personas cuando salimos de acá, yo voy a terminar feliz. Les voy a cantar la canción, nos damos los demás con instrumentos, pero bueno, a ver los bolitos, las palmitas, ¿vale? Les voy a cantar la canción con la quinta estrofa, esa que le dicen los amigos de la Teletonio Barbarino. Hay cosas que van ocurriendo y sin ninguna explicación, no te das cuenta si haces daño, cuántas veces al año rompes un corazón. Las historias que aquí te traigo, que suenan en esta canción, son para ver si te ha pasado y te has encontrado en esta situación. En esta capital, en esta capital, se debe cantar. A Pablo le gustan las cumbias, también escucha reggaetón y por andar con zapatillas le britan sopa y pilla a cambiar el pelo mejor. Pero con esa musiquita, el aire de su corazón, no ha sido nada fácil en su vida, para eliminar en sus manos. A Pablo le gustan las cumbias, no ha sido nada fácil en su vida, para eliminar en sus manos. A Pablo le gustan las cumbias, no ha sido nada fácil en su vida, para eliminar en sus manos. A Pablo le gustan las cumbias, no ha sido nada fácil en su vida, para eliminar en sus manos. A Pablo le gustan las cumbias, no ha sido nada fácil en su vida, para eliminar en sus manos. A Pablo le gustan las cumbias, no ha sido nada fácil en su vida, para eliminar en sus manos. A Esteban una gran empresa no lo dejaba trabajar Porque decían que su estado no era el adecuado por síndrome de Down Pero a las seis de la mañana él se levanta por el pan Pues tiene sueños y anhelos porque al final de cuentas todos somos igual Todos somos igual, todos somos igual Andrés tiene la tez morena y sus ojos algo oriental Tiene una larga cabellera y un collar que le cuelga que le hizo su mamá Más de una vez fue por sospecha que lo detuvo un oficial Lo detuvo por apariencia y no por delincuencia Llamar se me hago el pan, llamar se me hago el pan Llamar se me hago el pan, nadie se me hago el pan Y si vamos a andar, que no hay que discriminar Llamar se me hago el pan, nadie se me hago el pan Llamar se me hago el pan, nadie se me hago el pan Llamar se me hago el pan, nadie se me hago el pan Llamar 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 se me hago el pan Gracias.